La cocina es el puente que une a las culturas. Es un evento que la ciudad reclama. Yo creo que hay demasiada talento. Tenemos todo, realmente es un paraíso. Gastro Diversa nos convoca a descubrir y construir nuestra identidad. Le apostamos a destinos que no son tan comunes, que hay procesos comunitarios para mostrar. Es supremamente valioso ver en la práctica todo lo que mueve el turismo gastronómico. A través de esta iniciativa hemos logrado empoderamiento del territorio. Gastro Diversa ha sido una experiencia maravillosa compartir con personas del departamento, de otras ciudades, conocer esta gran despensa alimentaria. A eso le estamos apuntando, que hay que vender eso bonito de Nariño. Pasto está para la realización de grandes actividades apalancadas en uno de los potenciales más importantes que tiene el departamento de Nariño, como es la gastronomía. Gastro Diversa es la llama que avive el fuego de la tradición. Es cocina, cultura, saber e innovación. Estos espacios son muy importantes. El interconectarnos, el conocer personas, personas del Pacífico, de Pasto. Me voy fascinado de esa experiencia tan bonita. Nos encontramos alrededor de ideas, de formas de pensar, que hacen que la gastronomía se enriquezca y sea más abundante de lo que es. Es muy importante que estemos reunidos a hablar de gastronomía, porque ella, la comida, habla acerca de nuestra historia, habla acerca de nuestro pasado. La comida no tiene fronteras, la cultura no tiene fronteras, el amor no tiene fronteras. Siempre hay un pretexto para hacer una buena comida y una muy buena reunión. Bienvenidísimos a Gastro Diversa. Realmente es un espacio, una vitrina para compartir alrededor de la comida. El nombre Gastro Diversa hace un verdadero honor a lo que pasa en Gastro Diversa, porque hay una oferta muy amplia de diferentes emprendimientos, de marcas, de expositores. Me gusta que está lleno de pequeños emprendedores. He visto que todo Pasto ha venido. Lo que más mejor mueve es la pluralidad y la biodiversidad que hay acá en este departamento y en esta ciudad. La verdad es que he visto en pocos lugares del mundo una despensa tan variada. Dónde uno puede llegar, ¿no? Con su cocina, dónde puede preparar y uno sentirse importante. Esta feria es lo mucho lo que le ayuda a uno como organización como tal, porque esto es para uno sacar su producto hacia afuera. Permite la generación de 800 empleos directos. Hemos podido demostrar que la cocina regional puede llegar a muchas partes del país. Más de 55 mil asistentes. Apoyar este tipo de iniciativas hace que crezcamos como región. Un monto superior a 2 mil millones de pesos en ventas directas durante los días del evento. Podemos mostrar además de la gastronomía, la riqueza de nuestros productos. También podemos mostrar la artesanía. Y que permite posicionar al departamento de Nariño como un destino gastronomía. Octavo Encuentro Internacional de Sabores Andinos Gastrodiversa.